Noticias nacionales e internacionales, la regulación alternativa, la regulación alternativa, también tenemos el tiempo y los noticias alza. Hoy es miércoles, la mitad de la semana, todo va más rápido que un date pronto. Hoy es miércoles, miércoles 10 de noviembre del 2021, una temperatura actualmente en la ciudad de Nueva York de 55 grados Fahrenheit, una sensación térmica de 55 grados hoy en día, estará mayormente nublado, con probabilidades de precipitaciones para el día de hoy con un 50%. No creo que haya cosa, pero para no quedar mal con todos ustedes, hay posibilidad de que escuchemos truenos y centellas. Así es, hay probabilidades de precipitaciones para el día de hoy de un 50%, la máxima en el día fue los 64, la mínima en la noche de 42 grados. Así es, que hoy estará mayormente nublado, hay probabilidades de precipitaciones para el día de hoy, y hoy es miércoles. Y dicen que un saludo cariñoso por la mañana ayuda a enfrentar el día con más ganas. Pues aquí les envío mis saludos para que tengan todo el día suficiente energía. Este día, con la certeza de que Dios está contigo, feliz miércoles. Vamos rápidamente a los titulares, porque hoy tenemos muchos titulares. Bueno, mucha noticia, donde quiera, y tengo unos cuantos audios ahí que tengo ahí, pero... A la primera plana del diario de aquí de New York. Dice por aquí que inmigrantes mexicanos reciben a Anlo con furor y mariachi, y celebran su propuesta para los pobres ante la ONU. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador causó furor entre cientos de inmigrantes que lo recibieron en New York, con quienes no se reunió, pero saludó de lejos sus seguidores, le llevaron mariachi, y celebraron el discurso del mandatario ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Dice, la señora Rosa no contenía su emoción al ver a los ojos al presidente Andrés Manuel López Obrador en New York. El presidente, no, le preguntaba, le gritaba, presidente, le gritaba frente al hotel Millennium Hilton, en las inmediaciones del edificio de las Naciones Unidas, a donde inmigrantes acudieron con el mariachi Nuevo Amanecer. Oye, esa es la gente de Roberto. Eran alrededor de 300 personas, a cuyo grupo de organizadores, el gobierno mexicano confirmó que el mandatario no se reuniría con los inmigrantes, pero ellos tenían esperanza de verlo este martes, aunque fuera de lejos. Nos dijeron que no iba a haber esa posibilidad, lamentó Isaac Ramírez, sobre una posible reunión con el mandatario. Él fue uno de los organizadores del llamado Unlove Fest, que comenzó la noche anterior en el aeropuerto John F. Kennedy, donde quería recibir con mariachi al presidente. Tampoco tuvieron suerte de verlo. Bueno, quien dice que Ramírez fue parte del comité, uno de los de Morena, de Morena de New York, justificó que López Obrador no se reuniría con ellos, debido a que quería seguir el protocolo de la ONU, pero él no le falló. Pocos antes de las 9 de la mañana, salió del hotel y, ante la sorpresa de elementos del servicio secreto, se dirigió a sus seguidores sin acercarse demasiado. Levantó ambos brazos y desató victory. Qué bonito que un presidente lo reciban así con tanta algarabía y que no sea boceándole oprobio, como se ha visto en otra etnia, en otra nacionalidad, de cuando vienen sus políticos a la Gran Manzana, le vocean, ¡ladrón! 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 ¿Qué nacionalidad será esa? Pero así es la vida. Depende cómo se porte el presidente y los políticos con su gente. Por otro lado, dice aquí, impulsan ley para que aplicaciones de comida paguen a deliberistas de NYC gastos por accidentes. Los concejales Francisco Moya de Queen y Mark Honay de Brom introducirán este miércoles la legislación que busca reembolsar a los repartidores de costos relacionados con choques. En un movimiento más, para garantizar que los 90.000 trabajadores de la industria de reparto de comida de la ciudad de New York estén protegidos en el ejercicio de sus labores, este miércoles se introducirá en el Consejo Municipal un proyecto de ley que obligará a las aplicaciones de entrega de comida como Uber, Eats, DoorDash y Group Home reembolsar a los deliberistas el dinero que gasten en costos relacionados con choques, accidentes en los que se involucren sus bicicletas, motos y autos. La propuesta de ley promovida por el concejal Francisco Moya de Queen y Mark Honay de Elbrom responsabilizaría a las aplicaciones de cubrir gastos como atención médica y daños a la propiedad que actualmente muchos repartidores no reclaman bajo leyes estatales relacionadas en accidente en general. La iniciativa advierte que las aplicaciones pagarán o reembolsarán al trabajador de reparto todos los gastos de bolsillo de su servicio médico y habrá reparaciones o habrá reparaciones de o reemplazo de la propiedad como sus vehículos cuando el accidente en que se incurra sea mientras se está entregando una orden. Esto está bien. Oye, la gente está de... Están adelante, adelante. Lo están apoyando en todo lo que ellos quieren hacer. Lo están apoyando a los... A los deliberistas, dice aquí. O sea, los que hacen delivery. Por otro lado, dice también que en dos días ya se ha vacunado a casi 5.000 niños de 5 a 11 años en la ciudad de New York. En varios planteles se sigue viendo este martes largas filas de padres con sus hijos esperando para ser atendidos. Entonces, dice por aquí que yo vencí al COVID. Esas fueron las primeras palabras que dijo una niña tras ser vacunada este martes en la mañana en su escuela en el Central Park East School en East Harlem para luego instar a su hermana gemela a perder el miedo y dejarse inyectar inmediatamente de ella. Las pequeñas ya forman parte de los casi 5.000 niños que ya han sido vacunados contra el COVID-19 en las escuelas públicas de la ciudad de New York en los dos primeros días del plan de inmunización. Desde el pasado jueves, cuando los niños de 5 a 11 años empezaron a ser elegibles para ser inyectados en los sitios de vacunación de la ciudad, ya más de 25.000 en total han recibido la primera dosis. Así es que, así está la cosa. Esperando que sigan vacunándose si todo sale bien para los niños. Y yo creo que entonces ya involucrar a los niños no es el mito que anda por ahí por las redes sociales que quieren disminuir. Yo estoy en el aire, yo estoy en el aire y este es mi teléfono personal y por más que yo le... es para que no suene, pero aquí no me llamen al celular, por favor, porque no hago nada con coger la llamada, no voy a atenderlo, por favor. El teléfono de la emisora es 718-569-0011, 718-569-0011 Y también el 718-210-3390 718-569-0011 Thank you very much. Bueno, buenos días, sí, madrugador. Buenos días, ¿cómo estás? Te habla, Carlos. Adelante, Carlos. Tú sabes que la noticia que tuviste de los ciclistas, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú sabes por qué? La ciudad lo que debe hacer es regularlo a ellos, que tengan que tener placa y seguro para que el seguro les cubra a ellos, porque si les pagan a ellos, entonces, ¿quién les va a pagar al que ellos chocan? Ellos viven chocando gente a cada rato, ¿entiendes? Y chocando carros, entonces, es un seguro que tienen supuesto a ponerlo y que lo cubran ellos y la compañía. Así que debiera de ser un seguro, pero ellos están supuestos a ponerles placa y seguro y que tengan que respetar las leyes y las reglas de tráfico como todo el mundo, porque el problema de los accidentes de ellos más es porque ellos andan como chivos sin ley. Entonces, le han puesto líneas, le han puesto de todo, pero ellos no respetan nada. Entonces, la ciudad tiene que meter mano en eso. Regularlo igual como nos regulan a nosotros. Que ellos tengan que pagar su multis y su cosa. Y si las bicicletas, los motores, todo, que tengan que tener placa y seguro. Aunque la compañía les cubra una parte y ellos cubran una parte. Yo no sé si me entiendes. Sí, claro que sí, claro, entiendo tu punto. Así, cuando ellos tengan un accidente y ellos se vean involucrados, es seguro que les cubra la parte de ellos. Y cuando ellos choquen a alguien, es seguro que les cubra al que ellos chocaron. Pero si nada más le van a cubrir a ellos y al que ellos choquen, entonces. ¿Me entendiste? Sí, claro que sí. Muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Tivo, entiendo tu punto y muy buena sugerencia, porque ellos también andan, no todos, no son todos los que están, ni están todos los que son, pero siempre andan violentando las leyes de tránsito, no respetan las luces de tráfico, no respetan los que estén entre un vehículo y otro, no respetan el peatón, el peatón, la vía del peatón, y así sucesivamente. Aquí en Nueva York. Y también, partiendo de ese punto que tú has puesto adicto, ojalá también que la ciudad regule todas esas motoras que andan en el grupo, en paquete, y tienen mala luz y ya, ya se le están echando una encima. Lo que es igual no es ventaja, estos muchachos andan trabajando, aunque a veces, a veces ellos sí hacen malabares, los chocan porque quieren andar muy rápido para entregar sus delibres, y los de carro no, porque ellos tienen accidentes, y los de ellos tratan de demandar al seguro del vehículo, y andan pero súper a prisa. Pero a las compañías que ellos lo están trabajando, ni siquiera le pagan nada, nada ni siquiera, nada ni siquiera por el médico, nada médico ni los daños que, los daños que le pase a su vehículo, no se compraba una bicicleta comprometada. O sea que, lo que es igual no es ventaja, y ojalá que lo regulen a todos, que, sobre todo los taxistas, que supuestamente tienen taxímetro, bueno ya no tienen taxímetro. Por eso andan, que te quieren atropellar todo el tiempo. Buen punto, buen punto, buenos días, maníe. Sí, pero, es como tú dices, no tienen seguro, no tienen nada, ni placa, ni nada, y, si tú vienes a ver, ellos hacen más dinero que nosotros los taxistas, ¿ok? Sin tener nada, sin pagar, una licencia, no metanse de bicicliteros, pues, ahí está el problema, marranos, también gordos. No trabajan de noche, ¿qué? Ellos no trabajan de noche, ya a las seis de la tarde o a las diez, van para su casa ya, con el buche lleno. Entonces, tanta cosa con ellos, tienen una línea, no usan la línea, sino en medio de la calle, en vía contraria, y nadie dice, no miran a mí, estamos parados ahí, frente a... La gente la va así. La zorra nunca se ve la cola. Tiene un motorista ahí sin casco, sin placa, sin aire, sin luz. Ajá. Y la policía estaba ahí mismo, y se quedaron igualito ellos, para cometer tú de los amarillos, lo que tú veas. Así es. Y aún así manejan como manejan. Nosotros somos delincuentes para ellos. Así es, y si más si vienes a tabla, esa tabla, esa tabla, esa tabla, esa tabla, esa tabla, esa tabla, sabiendo que hay ciclistas, que no traen casco, que no traen luz, y manejan como, como si estuvieran en su rancho ahí, yo no sé. Estamos recogiendo los cuartos, como un, como un vacuum. Eso, eso soy yo, que veo una mesa, y está de blanca, tú, y ya me convierte en un vacuum. Ay, Dios, no, 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 a ti te encanta, que a ti te encanta, el decido tuyo públicamente, caramba. Señores, no sé si te recuerdan aquella noticia, que se quedó, específicamente la, la dimos aquí, que en, yo creo que fue en Queens, en Brooklyn, no recuerdo, pero dame, aquí, dame, dame, ampliarlo, pero aquí dice, arrestan en Florida, a sospechosa, de matar a tiro, a supuesta amiga, en calle de New York City, ataque tipo de ejecución, fue captado en video, no sé si se acuerdan aquello, que hablamos, que, 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 inclusive la, no sé, por qué vendrían, porque ya eran amiga, 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 que la mamá de la hostisa, decía que ella estaba, dormía en su casa, y comía y todo, la, la asesina, la, la criminal, porque fue a, en ejecución, sale de una, de una station wagon, una, una guaguita, eh, vestida ella de negro, con el pelo rubio, la muchacha está, muy bien vestida, hablando con unos muchachos, con unos señores, en una escalera, creo que era en Brooklyn, o en Queens, algo así, y ella le, en forma de ejecución, se la acercó y, ¡pam!, y dice, por aquí, el pasado 4 de agosto, Dalia Johnson, fue baleada, en la cabeza, mientras se encontraba, en una concurrida acera, en Crown Hay, eh, imágenes de cámara, de vigilancia, cataron el hecho, bueno, ampliando aquí, en New York, las autoridades de Florida, retaron este lunes, a la sospechosa, de matar a otra mujer, en Brooklyn, sabía que había sido Brooklyn, o Queen, en Brooklyn, a principio de agosto, la fémina, de 42 años, que no ha sido identificada, será traditada a New York, para enfrentar cargos, por asesinato, de Dalia Johnson, según comunicó, a través de un mensaje, de Twitter, el comisionado, de la policía, de New York, en YPD, Dermon Sia, la presunta asesina, fue detenida, por oficiales, de Jason, Jason Beo, el reporte, de CBS, de New York, identificó, a la arrestada, como Claudia, Banton, Johnson, de la misma edad, que, que la alegada, victimaria, fue baleada, en la cabeza, mientras se encontraba, en una concurrida acera, en Cronhue, ese caso, sonó mucho, y recuerdo, que a esta señora, la madre, de la Ocisa, de la, de la, la intramitaron, y él dice, que no se sabe, qué fue lo que pasó ahí, porque, ella era tan amiga, que esta, la, la criminal, llegó a dormir en su casa, y comía en su casa, y todo eso, ay, Dios mío, un poco tan curiosa, no, oiga esto, gente, mujer fue baleada, tras una pelea, entre empresas, rivales, de grúas, en Queens, una mujer, de nombre, Susy Delgado, recibió un disparo, tras una disputa, de dos sujetos, de empresas, rivales, de grúa, para remolcar, un, Run Rover, eh, Run Rover, que, impactó, contra el vehículo, de la víctima, está increíble, eso nada más se ve aquí, en la ciudad de New York, como resultado, eh, como resultado, de una riña, entre empresas, rivales, de grúas, en Queens, New York, una mujer, recibió un disparo, y resultó herida, en una pierna, el sábado, por la noche, ah, el incidente, ocurrió, cuando una, un, Run Rover, se estrelló, contra el vehículo, estacionado, de Susy Delgado, de 48 años, y varios otros, en la calle, 77, y Sur, Suter Avenue, en Ocean Park, eh, le enseñó, el ABC 7, es el, el canal 7, Delgado, informó, que un, un vecino, vio el incidente, o el accidente, y que los, los adolescentes, que provocaron, el choque, subieron a un, avión W, que los seguía, de cerca, y salieron, de la escena, dejando, la Run Rover, en el lugar, posteriormente, aparecieron, dos, conductores, de empresas, de grúa, rivales, para buscar, llevarse, el vehículo, primero, y comenzaron, a lanzarse, puñetazo, uno de ellos, dijo, siempre hace esto, siempre llega, a la escena, antes de que nosotros, y no está bien, es por, es por zona, por zona, señaló Delgado, eh, seguidamente, tras, estas palabras, el otro conductor, de la grúa, sacó un arma, e intentó dispararle, a su rival, sin embargo, la agredida, fue Delgado, quien recibió, un tiro, en el muslo, producto, de una bala, perdida, al intentar escapar, del lugar, bueno, esa otra cosa, es, es otra cosa, que nosotros vemos, a diario, bueno, yo veía mucho esto, cuando trabajaba de noche, duré toda mi vida, trabajando de noche, y, y se veía esto, que, esta gente también, de esa compañía, de grúa, que son una, una, una camioneta, que le adaptan, un, un, adaptador, adaptador, para enganchar, el, el, los vehículos, que la mayoría, bueno, si usted, tiene su vehículo, tiene que tener cuidado, porque, esa grúa, maltrata mucho, los vehículos, porque lo levantan, con, 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 con una palanca, ¿no? Y, y el vehículo, solamente, el lado coma de atrás, y a veces, le, le, le deterioran, el, el, el guadalodo de atrás, o los mofles, porque van corriendo, y cuando caen un badén, o un policía agotado, como decimos nosotros, a, sufren los vehículos, bueno, siempre tener, de esas grúas, que tienen plataformas, que, que vehículo está, firme, con la, afincado en las cuatro gomas, esas son las, las seguras para su vehículo, pero hemos visto, que en vía contraria, por encima de la calzada, esas grúas se suben, bueno, yo no estoy hablando mentira, usted, usted, y usted que está, escuchando, que trabajan de noche, estoy seguro, que ha visto mucho eso, cuando hay un accidente, porque tienen, tienen seteado, la, la, la frecuencia de la, de la policía, de, de 911, o no sé qué es lo que tienen, seteado, y, y saben ya cuando hay un accidente, en cualquier otro sitio, y esa gente andan, de hecho, hay una, no lo voy a decir el nombre, pero hay una empresa, que siempre está en los highways, y en la que quiera está esa, esa compañía, muy poderosa, que tiene, tiene acceso a los highways, tiene mucho poder aquí, bueno, eso fueron parte de las noticias, de, aquí, de nuestra área, este, vamos a los deportes, con Luis Ramón Polanco, a ver,